Hemos cerrado en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes el debate que nos permite garantizar que avanzamos con ese proyecto de ley estatutaria que busca regular el derecho fundamental a la educación. Uno de los balances más importantes que tenemos es que todos los artículos que garantizan derechos fundamentales fueron aprobados por todos los partidos, lo que es un mensaje de construcción de conceptos. Un artículo no fue aprobado y es el de las facultades extraordinarias que establecía que se autorizaba al señor Presidente de la República en los próximos seis meses, una vez fuera aprobada la ley, a consultar y a buscar las fuentes de financiamiento para garantizar que este proyecto sea una realidad. ¿Cuáles son las implicaciones de esto? Y que cuando pasemos a la plenaria debemos garantizar que hay un debate mucho más detallado del financiamiento y es que este proyecto necesita garantizar todas las fuentes posibles para materializar esos derechos en el menor tiempo posible. Entonces aquí quedó un debate muy rico que va a permitir reflexionar sobre las fuentes de financiamiento, sobre el tiempo de implementación de cada uno de los artículos, sobre la reglamentación, sobre los proyectos y las leyes que vienen posteriormente. Insistimos en el agradecimiento a la Comisión Primera, insistimos en el agradecimiento a todos los partidos que demuestran hoy que un proyecto como este, la educación, como un derecho fundamental, regular el derecho fundamental a la educación es nuestro gran acuerdo de país. Es una oportunidad importante decirle al país, estamos deliberando sobre una ley estatutaria, la ley estatutaria establece cuál es el marco para decirle a la gente que tiene derecho y cada uno de esos artículos tiene su propio proceso de reglamentación. Por ejemplo, todo el financiamiento del sistema de preescolar básica y media tiene el sistema general de participaciones, cuya reforma también avanza en su proceso de concertación. Entonces, la invitación que hemos hecho a todos los representantes es constantemente a recordar el marco de discusión en el que estamos. Estamos en un proyecto de ley estatutaria que busca regular el derecho fundamental a la educación. En educación inicial, en educación básica, en educación media y en educación preescolar. Como se estableció en el proceso de erradicación del proyecto, el plan de trabajo que acompañe la ley que se apruebe permitirá establecer el impacto presupuestal específico de acuerdo a lo que se haya aprobado aquí. Pasamos ahora a la deliberación en la plenaria de la Cámara de Representantes empezando el año entrante y luego sus debates en la Comisión Primera del Senado y en la plenaria del Senado.